Buenas noches, tengo mucho gusto en estar con ustedes para presentar una serie de canciones a mi manera y con mi piano, aunque no es mío, es de la radio, así que los voy a hacer sufrir, quién sabe un poquito, pero con un gran placer y con una gran gana y una gran estima de ustedes que son un público latinoamericano sobre todo y del mundo entero que me van a soportar un ratito. Así que voy a empezar para ustedes con mis canciones. La llamaban Rosa Luna, era de rosa y marfil, gitana de las Castillas, nacida en Valladolid. En una feria sus ojos negros encantilaron a un caballero, que fue en Medina, sí, sí, que fue en Olmedo. Reptiles del pachento gozó, no corteje a Rosa Luna, le siguen sus cuatro primos desde las dos de a la una. No te fíes de la noche, que la noche es muy gitana, y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. De noche le seguían al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo. A la orilla del pisuerga, un caballero gentil, atravesado de navajas, de caravallado olí. Son cuatro golpes, golpes terceros, y escrito en sangre va este letrero, que fue en Medina, sí, sí, que fue en Olmedo. Que no culpen la justicia, por esto a gente ninguna, le matan cuatro gitanos, por querer a Rosa Luna. No te fíes de la noche, que la noche es muy gitana, y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. De noche le mataron al caballero, la gala de Medina, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo. ¡Gracias! 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 Be careful, it's my heart. Es mi corazón I part It's yours to take To give or break But please Before you start Be careful It's my heart It's not my wife That you're holding It's my heart It's not a note I send you That you quickly burn It's not a book I lend you That you never return Remember It's my heart The heart with which So willingly I part It's yours to take To give or break But please Before you start Remember It's my heart It's my heart It's my heart It's my heart Que el mar blu, monasterio santa chiara, tengo coro, scuro, scuro. Ma perché ogni sera pensando a Napoli com'era, pensando a Napoli com'era, un Daniele a Capemonte, che sto correndo. Me si schiavda quando sento di raccente che si è fatto malamente il tuo paese, ma perché? No, non è vero, no, non c'è credo, e ora questa smania torna a Napoli, ma che già va, me fa paura non c'è tornato. Ma perché ogni sera pensando a Napoli com'era, pensando a Napoli com'era. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar. Siento que te perdí, y eso me hace pensar. He renunciado a ti, ardiente de pasión. No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían. Cosas de enamorado, no puedo ser feliz, no te puedo olvidar. He renunciado a ti, ardiente de pasión. No se puede tener conciencia y corazón. No se puede tener conciencia y corazón, no se puede tener conciencia y corazón. En su conversación, en su conversación, en su conversación, las nuestras se dirían. Cosas de enamorados. 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 Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero hay amor. Si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Llevo en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me dejes vivir. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Vives fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí. No te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Déjame que te cuente el imén, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca mi memoria, del viejo puente, del río y la lameta. Déjame que te cuente el imén, ahora que aún perfume el ensueño, ahora que aún se besen en un sueño, el viejo puente, el río y la lameta. Caminete en el pelo y rosa en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de vistura que en el pecho llevaba. Del puente a la lameta, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece. Al ritmo de su cadena, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la lameta, déjame que te cuente el imén, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspirada en la lisura queda la flor de canela, adórnala con jazmines batizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y encalada en la lameta, el río acompatara su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosa en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba. Aroma de pintura que en el pecho llevaba. Del puente a la lameta, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece. Al ritmo de su cadena, recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la lameta. 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 No dejes que te olvide, por favor, yo sé que tú me has olvidado ya, pero en mi afán tu nombre de guardar. No me dejes olvidar tu nombre, yo te quiero recordar, no dejes que te olvide, por favor. Y al recordarte mi alma, solo te dice así. No dejes que te olvide, por favor. No dejes que te olvide, por favor, yo sé que tú me has olvidado ya, pero en mi afán tu nombre de guardar. No me dejes olvidar tu nombre, yo te quiero recordar. No dejes que te olvide, por favor. 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 Lo vi en mis sueños, yo habré de sentir, junto a ti mi vida siempre la tiene. Yo sabré mentir por tu amor, y he de llorar, y he de sufrir. Tú me has de querer, como nunca tú soñaste sentir. Yo quisiera ver, cuando de mi amor fueras prisionera. Quisiera saber, si presa de mí, no habías de llorar. No habías de quererte fugar, ni de añorar otro querer. Tú me has de querer, por tu amor, y por tenerme a mí. Yo sabré mentir por tu amor, y he de llorar, y he de sufrir. Tú me has de querer, como nunca tú soñaste sentir. Yo quisiera ver, cuando de mi amor fueras prisionera. Quisiera saber, si presa de mí, no habías de llorar. No habías de quererte fugar, ni de añorar otro querer. Tú me has de querer, por tu amor, y por tenerme a mí. Para que al fin, tú no me dieras, a la que tanto yo adoré. Yo te ofrecí, yo te ofrecí, todas mis penas, y conmoverte, no logré. ¿Por qué me la dejaste querer, Señor, por qué? ¿Por qué, por qué me permitiste tener todo su ser? Si sabes que yo tanto la amé, decid por qué. ¿Por qué me la quitaste después, Señor, por qué? Si sabes que yo tanto la amé, Decid por qué, por qué me la quitaste después, Señor, por qué. No quiero que me quieras, ya lo he querido tanto, Y tanto he derramado por ti, mi amargo llanto, Que el corazón que solo para tu amor vivía, Al fin se ha revelado contra tu tiranía. No quiero que me quieras, ya lo he querido tanto, Y tanto he derramado por ti, mi amargo llanto, Que el corazón que el corazón que solo para tu amor vivía, Al fin se ha revelado contra tu tiranía. Ni quiero que me odies, porque tú no sabrías, Que odiar tan solo sabe, quien supo de pasión. Ya puedo vivir solo, sin tus caricias frías, Ya puedo vivir solo, solo con la alegría, De ver cómo ya es libre mi pobre corazón. Ni quiero que me odies, ni quiero que me odies, Ni quiero que me odies, porque tú no sabrías, Que odiar tan solo sabe, quien supo de pasión. Ya puedo vivir solo, sin tus caricias frías, Ya puedo vivir solo, solo con la alegría, De ver cómo ya es libre mi pobre corazón. Despertaste nueva vida en mí, Para hacer paro de mi querer, Y hoy me tienes medio loco, Porque ya siquiera un poco, Has de alumbrar mi ilusión. Hoy la vida me ha de sonreír, Tengo ya deseos de sentir, Los besitos de tu boca, Que mejor me hacen vivir. Si me pudieras querer, Como te estoy queriendo yo, Si no me fuera traidora, La luz de tu amor, Yo no sé si existiera por ti, Solo mi querer, Yo no sé, Que sería la vida sin ti, Pero no quiero pensar, Que nunca me podrás amar, Porque la vida no quiere, Y nada más, Deja que Dios, O que el destino quiere, Y entonces la vida, También lo querrá, La hará, Y nada más, Y nada más, No lo querrá, Yo no sé, ¿Qué sería la vida sin ti? Pero no quiero pensar que nunca me podrás amar Porque la vida no quiere y nada más Deja que Dios o que el destino quiera Y entonces la vida también lo querrá Alma mía, sola, siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento Tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer Si yo encontrara un alma como la mía Cuántas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con su mirada Un alma que al besarme con suave aliento Al besarme sintiera lo que yo siento A veces me pregunto ¿Qué pasaría? Si yo encontrara un alma como la mía Cuántas cosas secretas le contaría Un alma que al mirarme sin decir nada Me lo dijese todo con su mirada Me lo dijese todo con su mirada Un alma que al besarme con suave aliento Y al besarme sintiera lo que yo siento A veces me pregunto A veces me pregunto ¿Qué pasaría? Si yo encontrara un alma como la mía Solo me encuentro ahora Solo con mi dolor Nígame que tu cariño ha sido una infame traición Solo con mi tristeza Solo con mi tristeza Con mi íntimo dolor Nígame que en tus besos me diste Un poquito de amor Creíste que mi cariño tan solo fue Como algo que se recuerda Ya sin querer No niegues que me quisiste Porque tal vez Tus ojos avergonzados no sabían ver Si enferma de amor te encuentras Alguna vez Y sufres lo que yo sufro Por el querer Espera que si amordiste Amor te den No niegues que yo te quise Y tú también No niegues que me quisiste Porque tal vez Tus ojos avergonzados no sabían ver Si enferma de amor Si enferma de amor te encuentras Si enferma de amor te encuentras Alguna vez Y sufres lo que yo sufro Por el querer Espera que si amordiste Amor te den No niegues que yo te quise No niegues que yo te quise Pues desde el último instante Que pasé contigo Mi vida parece Llena de crueldad Tú Te llevaste en tus labios Aquel beso sagrado Que yo había guardado Para ti Tú Te llevaste en tus ojos Aquel mundo de antojos Que allá estén los míos Para ti ¿Cómo pudiste dejarme Queriendonos tanto Cuando habías encontrado En mi pecho guardado Tanto frenesí Tú Aunque estemos muy lejos Llorarás como un niño Buscando el cariño Buscando el cariño Que te di ¿Cómo pudiste dejarme Queriendonos tanto Cuando habías encontrado En mi pecho guardado Tanto frenesí Tú Aunque estemos muy lejos Llorarás como un niño Buscando el cariño Que te di Tú no sospechas Cuando me estás mirando Las emociones Que se van desatando Te juro Te juro que a veces Me asusto de ver Que te has ido adueñando De mí Y que ya no puedo frenar El deseo de estar Junto a ti Tú no sospechas Estas furias Estas furias inmensas Que me dominan Cada vez que te acercas Y aunque no ha habido intención en ti De provocar lo que siento Te vas a enterar de una vez De que ya te quiero Las emociones Que se van desatando Te juro Te juro que a veces Te juro que a veces Te juro que a veces me asusto De ver que te has ido adueñando De provocar lo que siento Te vas a enterar de una vez De que ya te quiero Te olvidaré Te olvidaré Aunque me acabe en un eterno recordar Aunque mi cielo siga siendo tu mirar Te olvidaré, yo te lo juro Te olvidaré Te olvidaré Aunque en ajenos rostros yo te vea después Aunque a mis sueños vengas una y otra vez Te olvidaré Yo te lo juro Cruel es la pregunta que me grita el corazón Cruel es la mentira que repito sin cesar Te olvidaré Te olvidaré Aunque destroce el pensamiento en olvidar Y cuando ya no pueda nunca más pensar Quizás te olvidaré Quizás te olvidaré Y entonces moriré Aunque a mis sueños vengas una y otra vez Te olvidaré, yo te lo juro Cruel es la pregunta que me grita el corazón Cruel es la mentira que repito sin cesar Te olvidaré Y entonces moriré Te olvidaré ¡Suscríbete! 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 y un arito de agua ardiente. Dame un poco de dinero, Mayenge. Pa' que me dé la suerte. Yo quiero pedir que mi negra me quiera, que tenga dinero y que no se muera. Que yo le quiero pedir a Papalú, una negra beboná como tú. Que no tenga otro negro y que no se muera. Mi Papalú, ayé. Papalú, ayé. Mi Papalú, ayé. Papalú, ayé. Papalú, ayé. Tú quieres pedir que mi negra me quiera. Mamá, la negrita, se le sale en los pies la cronita, y la negra me quiera. ya no sabe qué hacer. Tú, trume negrita, que yo va a comprar nueva cronita, que va a tener capiter, que va a tener capiter, que va a tener capiter. si tú, trume negrita, si tú, trume yo te traigo un mamá, muy colorado. Y si no, Drume, yo te traje un babalao Que ya va un pao Tu Drume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capité Que va a tener cacabé Si tu Drume yo te traigo un mamey Muy colorado Y si no, Drume, yo te traje un babalao Que ya va un pao Tu Drume negrita Que yo va a comprar nueva cunita Que va a tener capité Que va a tener cacabé Que va a tener cacabé Aquí estamos todos los negros Que venimos a rogar Que no concedan femitos para cantar y bailar Ay, 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 mamayne Ay, mamayne Todo lo negro tomamos café Ay, mamayne Ay, mamayne Todo lo negro tomamos café Ay, mamayne Ay, mamayne Ay, mamayne Todos los negros tomamos café Ay, mamayne Ay, mamayne Todos los negros tomamos café Con tanto inglés que tú sabías Vito Manuel Con tanto inglés no sabe ahora Decir Yes La americana te busca Y tú le tienes que huir La americana te busca Y tú le tienes que huir Tu inglés era de Try One Es Try One y One to Three Vito Manuel Que uno sabe inglés Tú no sabes inglés Vito Manuel Tú no sabes inglés Tú no sabes inglés Vito Manuel Tú no sabes inglés No te enamores más nunca Vito Manuel Si no sabes inglés Ay, que tú no sabes inglés Tú no sabes inglés Tú no sabes inglés Que tú no sabes inglés Vito Manuel Tú no sabes inglés 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 Coro, 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 mi canga Yo hablo, coño, Francisco A ver qué rayo pasó Que están todos los chivos sueltos Y yo encontré roto mi tambor Ay, mi tambor Ya se rompió Ay, mi tambor Yo mañana voy a ver a Juan Guarberto Porque aquí todo mundo se hace lo muerto Y le va a demostrar Que si cuero está rompido No se puede temblar Este chivo Corrompido Está agachado en el mismo caserío Y yo lo voy a buscar y lo voy a encontrar Yo lo saco de donde está contigo Si lo cojo Cuiquitipa, cuiquitipa, cuiquitipa Cuiquitipa, cuiquitipa Toma, chivo, patillúo Sinvergüenza, me está súper chingo Ay, chango, que este negro ya no puede Vivir en su tambor Yo está quieto en mi bohío No gusta matar ni más Porque ellos son negros buenos Hijo de orunla y de yema Pero ese chivo Tan corrompido Yo lo voy a limpiar Si lo veo Yo lo cojo y lo marzo Y le rompo Toitico Lo tarro Para que prenda otra vez Que tan boque negro toca No se puede romper Ese chivo Va a su campo O sea que le dijo Que yo vengo de Ampanga Y yo lo he visto bien Yo conozco de Ese chivo Ese chivo En la Miranda Si lo cojo Cuiquitipa 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 Toma, chivo, patillúo Sinvergüenza, me está súper chingo Ay, chango Que este negro ya no puede vivir Sin su tambor Chivo que rompe tambor Con su pellejo paga Chivo que rompe tambor Con su pellejo paga Y lo que es mucho peor Que el chilindrón acaba Y lo que es mucho peor Que el chilindrón acaba Maní, maní, maní Que si te quieren por el pico divertir Cómprame un cucurruchito de maní Maní, maní, maní Maní, maní Cacerita no te cuestes a dormir Sin comer un cucurrucho de maní Ay, que calentito rico está Ya no se puede pedir más Ay, caserita no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde Y va a ser muy tarde ya Maní, cero se va Cacerita no te cuestes a dormir Sin comer un cucurrucho de maní Cuando la calle sola está Cacerame mi corazón El manicero entona su fregón Y si la niña escucha mi cantar Llama desde su balcón Dame de tu maní Que esta noche no voy a poder dormir Sin comer un cucurrucho de maní Maní, me voy Maní, maní, maní Yo soy negro social Soy intelectual y chic Y yo fui a Nueva York Conozco Bruguay Soy artista mundial Y no digo más chacha Yo que un día bailé el tren Cán, cán, cán Como acabó en Bruguay Mi bonco y al por pegar sola Me han de llamar Monsieur, yo me llamo Julián Martínez Vidal y Ruy Y se me ha estorbido que en Cuba yo fui todo Fui el gran gentleman de blondas allá en Jalijón Y hasta en Jalijón, yes, yes, yes Sí, sí, yes, 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 yes Y así les digo buenas noches, buenas tardes. O buenos días. Y con mucho gusto estuve con ustedes hoy. Y quien sabe, en otra fecha vuelva a estar y con el mismo gusto.